...tanto federales y estatales establecidas en este municipio a coordinarnos para poder brindar un buen operativo, un buen dispositivo de seguridad. Esta es una línea de tiempo más o menos que manejamos a lo largo de todo el año, donde nos ocupa y tenemos la responsabilidad como Coordinación Municipal de Protección Civil... Buenos días, mi nombre es Mauricio Lira a través de www.noticiaspb.com en la red social. Sesionan los regidores integrantes de la Comisión de Protección Civil, quienes dan a conocer el Programa Municipal de Protección Civil para Semana Santa. Hace uso de la voz el comandante Adrián Bobadilla. Y ya vamos a escuchar parte de esta presentación ante los integrantes del Cuerpo Edilicio de la Comisión de Protección Civil. ...que genera la aglomeración de personas, tanto como periodos vacacionales, como fechas, aniversarios cívicos y aniversario también de Puerto Vallarta en mayo. Y bueno, aparte de los programas ordinarios como el Desasolve, como el Plan Sismos, que tenemos que estar trabajando, dándole capacitación a las empresas, capacitación a la sociedad, a las escuelas. Temporada de estiaje, que ya estamos prácticamente en la temporada de incendios. Y bueno, definitivamente es una línea de tiempo donde nos sirve a nosotros para ir dándole seguimiento a todos los órdenes de operación, para darle cumplimiento a lo que nos marca la ley. Específicamente para Semana Santa, bueno, todos sabemos que en Puerto Vallarta, en este periodo vacacional, recibimos tanto turismo regional, nacional y también extranjero. Aunque ya en estas fechas obviamente se nota mucho el nacional. Dentro del marco del Sistema Nacional Estatal y Municipal de Protección Civil, a través de la Subdirección del Constitución Civil de Puerto Vallarta, se implementa un plan operativo para este periodo vacacional, donde se establecen las coordinaciones de todas las autoridades. Como antecedentes de estos periodos, de este periodo vacacional, por ser específicamente, tenemos muchos accidentes que involucran el estado de viedad. Tenemos quemaduras, muchas generadas por el sol en playa, lesiones menores dentro de las playas también, a veces que tenemos agua mala, tenemos raspaduras, una revolcada de ola. Sobre todo en las playas, más que nada por el tema que en las playas es uno de los puntos donde más tenemos turistas en Semana Santa. Personas enfermas, no se diga, riñas también generadas por alcohol, menores extraviados. Este antecedente se ve mucho, sobre todo en el centro del malecón, en el centro de Puerto Vallarta, en las noches, que es donde también tenemos una importante aglomeración de personas y donde también se establecen recursos para cuidar ese tema. Y es muy común, los menores extraviados, el sistema DIF pone un módulo para darle seguimiento a ese tema. A veces nos tardamos como hasta 10, 15 minutos, como hasta una o dos horas en encontrar a los padres o que los padres encuentran a los niños. Entonces, cuando pasa a que los niños son extraviados, una autoridad, policía, un guardavidas, un paramédico, lo trae al módulo del DIF. El DIF ahí tiene personal psicólogo para poder entretener al niño. Y entre las autoridades estamos atentos donde pueda aparecer la madre o el padre responsable que pregunta por el niño. Y ya lo derivamos al módulo del DIF. Obviamente, bueno, los accidentes automovilísticos, tenemos bastante afluencia de debilidad. Ahora, accidentes por inversión, esto se da mucho, si bien es cierto, muchos turistas saben nadar, pero a veces no tienen las condiciones para, la condición física para nadar. Muchos sabemos flotar, pero no es lo mismo. Hay condiciones a veces que, las condiciones de las playas generan ciertas características, las famosas corrientes de retorno, que eso lo desconoce el turista. Y eso genera, bueno, que tengamos accidentes por inversión. Y súmale también al alcohol, que se meten a nadar con alcoholizados o que se descuidan los menores de edad. Y eso es donde más trabajamos en Semana Santa, es donde más le apostamos a la prevención, donde más el guarda vida se está haciendo bastante recomendación, que no se metan a la playa en el estado de igualdad, que no dejen solos a los niños, que no los pierdan de vista. Y estamos constantemente atendiendo ese tema. Y pues bueno, parte de la realidad, los atropellados, entre otros incidentes. Esos son los antecedentes. Y un antecedente más, en el operativo de Semana Santa 2018, manejamos una cifra muy alta en servicios de prevención, donde va incluido todas las recomendaciones que hay, como le digo, los guarda vida, la policía, tránsito, hasta los folios. Son medidas predictivas que nos acordamos con los servicios de prevención definitivamente. Los flyers que repartimos con información de las playas, con información de seguridad, también son medidas de prevención que van dentro de este número que manejamos en esta cifra. Y específicamente, aparte, los servicios de emergencia, los servicios donde se atendieron personas, que fueron 663. Eso es el año pasado. Si fijan, bueno, la cifra es muy alta en servicios de prevención, pero como les digo aquí, viéndolo desde una manera de prevenir accidentes, los folios, los flyers, las recomendaciones directas, todo ese tipo de cosas es prevención que se va sumando dentro de todo el operativo para poder mitigar. El año pasado tuvimos algo blanco en las playas, y eso no es otra cosa más que una excelente coordinación de todas las autoridades. Sí le metemos bastantes recursos por lo mismo, por la afluencia que tenemos. Y antecedentes, siempre hacemos análisis el día de mayor afluencia, el viernes santo. Las playas de mayor afluencia el año pasado fueron los burros, muertos, olas altas y camarones. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com en la red social, los antecedentes para el operativo de Semana Santa por parte de la Unidad Municipal de Protección Civil. Estamos en www.noticiaspb.com en la red social del Facebook. Gracias. Gracias. Gracias.